Ya no hablamos de él Quiero saltar, si esta noche te podré ver Vuelve a mí que te sostendré, como aquella vez Me siento en sobredosis y es por ti Nuestro amor era un juego, en fin ¿Cómo te olvidaré? Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no ¿Cómo soleamos hacerlo tú? Hay que serte el dolor Ya no reímos, ya no ¿Cómo soleamos hacerlo tú? Ya no hablamos, ya no Quiero saltar, si esta noche te podré ver Vuelve a mí que te sostendré, como aquella vez Ya no hablamos, ya no ¿Cómo soleamos hacerlo tú? ¿Cómo soleamos hacerlo tú? No con el juego y no sé ¿Cómo te olvidaré? Ya no hablamos, ya no Ya no hablamos, ya no